¡No! ¡Asagi! Un amigo con el que curiosamente participé con él en el torneo antepasado, no el último que estoy subiendo el antepasado. Jugué con él en los cuartos de finales, si no me equivoco. Y bueno, llegó a máster, creo que ayer llegó a máster, ayer no, hoy llegó a máster con este mazo, con el mazo de Vladimir. Es cuestión de gustos, con eso no me meto, es cuestión de gustos. Yo siempre lo digo, que a alguien le sirva X mazo no significa que va a servir en todos los elos y que va a servir para todo el mundo. Hay que saberlo usar, hay que tenerle mano, no dudo que él capaz sepa utilizar muy bien el mazo, por algo llegó a máster. Entonces, a eso me refiero, no se guíen sencillamente porque alguien lo utilizó y llegó a máster. Hay un trasfondo detrás de todo eso. Muy guay, llegó a máster con Yasuo y miren dónde está Yasuo. Es para que entiendan un poco el contexto, ¿no? Pero bueno, mil gracias a él porque estaba queriendo buscar mazos de Vladimir. Ayer, hasta el día de ayer estaba en Platino 1 y hoy estoy en Platino 4, sin exagerar. Pero bueno, eso es tema otro día. Estoy en Platino 4 porque nada, he probado mil combinaciones de Vladimir y ninguna me gusta. Esta es la clásica modificada por nuestro amigo Lucho, pero esta es la clásica que viene acompañada de Brown, ¿de acuerdo? Vladimir nunca lo he traído al canal y me parece excelente que esta sea la primera vez. Vamos a explicar un poco la mecánica del mazo en general. Todas las cartas en general, en todas las unidades de este mazo tienen sinergia la una con la otra, para hacerse daño entre sí y de alguna forma hacerle daño al nexo enemigo. Para eso tenemos acá Disípula Carmesilla, sabemos cómo funciona. Tenemos Doncella Ignia, la cual inflige de daño a toda la mesa, tanto la tuya como la del enemigo, tanto a tu nexo como el de él. Eso tiene una sinergia bestial, primero con Doncella Ignia, segundo con Brown, porque Brown evolucionado genera poros, o sea que es buenísimo. Tercero, con Invasora Implacable, porque Invasora Implacable es una carta de coste 2, lo cual es muy buena, y de paso tiene dureza, lo cual pues se hace invencible cuando la colocas al lado de Doncella Ignia. O sea, pues se pueden mantener las dos. Como Doncella se mantiene haciendo daño a tu mesa, para eso tenemos primero el elixir de hierro para bufear a Brown, para bufear a la Disípula, o cualquiera de las unidades que nos hagan falta. Pero Doncella tiene sinergia más que nada, ¿dónde está? Que no la veo aquí. Donce Valiente, otorga 3 y 3 a un aliado herido. Este hechizo siempre que podamos se lo colocamos a Brown, o bueno, eso depende totalmente de la partida. Si se la pueden colocar a la Disípula, a la Disípula. Pero personalmente prefiero a Brown, si se puede, porque Brown, Vladimir intentará cerrar la partida, pero Brown debería ser el primero que esté en la mesa, y debería ser el que esté recibiendo daño constante, ¿no? Y bueno, como tiene regeneración, puede aguantar tranquilamente toda una partida en la mesa, a no ser de que tengamos a Jonia del otro lado, que es el gran counter de este mazo, ¿no? ¿Qué más temas por aquí? Juramento de Sangre, lo mismo, para curar a dos unidades, para bufear dos unidades con el tema en la vida. Guarda Patrias, tiene sinergia con el Halcón del Augurio, más que nada para mantener bufeadas a todas esas cartas que vienen en camino, y esto se lo sumamos también al botín compartido, que le otorga 1 y 1 a las tres unidades de arriba de tu mazo. Y si tienes pillaje, es decir, que infligiste daño al nexo enemigo antes de utilizar esta carta, pues de paso robamos una de nuestras cartas, lo cual es buenísimo. Es un mazo que mantiene bufeado constantemente a todas tus unidades. Del resto, para terminar, entre comillas, para intentar cerrar, son Furia Batalla. Furia Batalla, bueno, la podemos utilizar con cualquiera de nuestras unidades, con Abrumar, para poder cerrar definitivamente la partida. Vladimir, intentemos, o sea, yo sinceramente me gustaría que funcionase aún más, o sea, que no fuese tan dependiente de su mazo, porque Vladimir inflige 1 daño a todos los aliados. Y a veces esto nos puede jugar en contra, es la verdad, nos puede jugar en contra. Pero bueno, si la partida nos favorece y pudimos bajar en el orden necesario, tuvimos una buena curva, Vladimir debería hacer un buen trabajo. Y debería ser el que, entre comillas, nos mantenga la partida a pie con el daño constante y el drenar que tiene Vladimir, ¿de acuerdo? El mazo está diseñado para que evolucione tranquilamente, pero tranquilamente, llevo rato ya probándolo. Como les digo, es cuestión de gusto, a mí personalmente no es mi favorito, pero sí que hay que ver cómo transcurre la semana. Vamos a ver qué inventos se hacen los profesionales. Vladimir con Demacia, que ya está lo probado yo mismo, Vladimir con Islas de la Sombra, ¿quién sabe? ¿Quién coño sabe? Pero nada, este mazo es el que les quiero recomendar el día de hoy. Epa, epa, si llegaste hasta acá, por favor, suscríbete, hermano, suscríbete. Hazme ese favorcito. Y bueno, como siempre, abajo tienen el código del mazo para que lo prueben. Por favor, apoyen al canal con un like si el contenido es de su agrado. Cualquier comentario sobre el mazo, déjenlo, por favor, déjenlo. Quiero leerlo, ¿qué les parece el parche? ¿Qué les parece Vladimir? ¿Qué les parece el mazo? Quiero saber eso. Y poco más, yo los dejo con el gameplay, gente, los quiero un mundo. Ok. ¿Este cuál es el mazo? No, no son los eternos. No, esto es con Thresh. Y Anivia. Vamos a ver. Nunca, o sea, literal. Solo necesito un Vladimir. ¡Qué asco! El tema de este mazo en general es lo situacional que es. En la mayoría de los casos depende mucho del Aymir. O hacer, porque es un mazo, aunque no es un mazo combo, porque no ganas con un combo como tal. Es un mazo que requiere la sinergia entre todas las cartas. Tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto. Esto fue ese contra Jonia y no duramos ni nada. Y no por tan específico. No es que no se le puede ganar. Claro que se le puede ganar, pero obviamente ellos llevan la ventaja por el simple hecho de que te pueden retirar la unidad cuando tú quieras. En mi caso yo tengo hasta Brawn y cómo haces, cómo logras aguantar un Brawn bufiándolo y en un segundo te lo retiro. Ese es el detalle. La doncella. La doncella. A ver. No es nada personal ¡Haz los pedazos! Tienen 3, 4, 5 No es tan necesario, la verdad Porque igual voy a quedar en 5 Este me la va a matar Prefiero guardarlo, no sé Vamos a ver Algo antiguo se revuelve Algo antiguo se revuelve Contemple mi gloria Ok, Vlady Nunca dejaría esperando a mis invitados Mi lindo juguetito La fuerza brota del sufrimiento Voy a meter más presión Básicamente Tampoco tengo mucho que decir del mazo Porque es el que hemos visto bastante Ya desde que comenzó el juego La combinación de Vlady y Mini Brown Porque es prácticamente la única que ha funcionado De manera consistente Por así decirlo Y bueno Ok, igual para la siguiente no Me falta bastante Tú sí que sabes Respira el fuego Tengo el nombre Me falta la reputación Devorame con los ojos Devorame con los ojos Ay, el Vladimir 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 le gustan gordos Por lo que veo Me gustan grandes Le gustan grandes al Vladimir No tiene para ruina Así que yo voy a seguir bajando Porque necesito meter presión La sangre no es un juguete, cariño Las personas sí Lol Venganza quizás Ok Dos de daño Y dos que le colocó a él Ahora la masora es que se va a curar Seguramente Igual si se cura Va a hacer daño Entonces Vamos a sacar la cuenta Quedan uno Ok Sacamos a nuestro amiguito acá ¿Cómo estás, Brown? Tardaste Ocho turnos Coño de tu madre Nada Un aliado herido Y bajamos a este mago Bueno gente Tampoco hay muchos No tengo más que decir Ya han visto este mazo Diez mil veces Gracias a Lucho Porque el mazo Esta variante Que estamos viendo Es de él He visto que Mogwai lo está probando Ahorita mismo Pero nada Abajo en la descripción Tienen el código del mazo Por favor Suscríbanse Si se han llegado a este punto Del video Suscríbanse chicos Pero la mora Jesus Christ ¿Qué más les puedo comentar? Nada Lo que les dije Muy situacional Tengan cuidado Y la verdad que Que poco más ¿No? Los quiero un mundo La mitad de otro Den like Si el contenido es de su agrado Y nos vemos gente Adiós